Oye Meselia, vamos a cantarle a Cuba Ay, mi Cuba, esa tierra linda que nos vio nacer Aquí puedo meter azúcar ¡Claro que sí! Oye esto Cuba, qué lindoso, tus paisajes, Cuba, qué lindoso Cuba, qué lindoso, tus paisajes, Cuba, qué lindoso Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella Matanzas es orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Guinness, la Diana Pero mi Celia, La Habana, no tiene comparación Cuba, qué lindoso, tus paisajes, Cuba, qué lindoso ¡Qué lindos! Cuba, qué lindoso, tus paisajes, Cuba, qué lindoso Pero oye esto Pero oye esto Los paisajes, Cuba, qué lindoso Bonito es Calabazar Y el Valle de Yumuri Los arcos de Canací Real Campilla y Limonar Son muy dignos de admirar Piñales y Guajaibón El Perico y Bolondrón Y la histórica Majana Willy Chirino, Mi Habana No admite comparación Cuba, qué lindoso, tus paisajes, Cuba, qué lindoso Oye negra Cuba, qué lindoso Escucha lo que voy a cantar Cuba, qué lindoso Es muy bonito, Nicarón Pinar del río Las Villas El salto de la nabanilla Y la cruz de miradero Y la cruz de miradero Y la cruz de miradero